...por el moreliano Chucho Moque y hecha famosa por Jorge Negrete, aunque los primeros que la grabaron fueron el trío Taricuari en 1945. Es ampliamente conocida en el mundo hispanohablante como canción, y esta noche, en el marco del séptimo Festival Nacional del Conocimiento, nos la interpretan el tenor Adam Sánchez, la soprano Lali Zavid y la cantante de jazz Ángela Rosas, así como también la oficina Esperanza Azteca. Y el maestro en el piano, Jorge Estrada Avetal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!